Si tu cuenta de Facebook se encuentra comprometida o simplemente quieres desactivarla o eliminar para proteger toda tu información, bien, te enseño como lo puedes hacer Y para esto lo primero vamos a ingresar a Facebook, vas a ingresar en configuración y privacidad y después en configuración te va a llevar a este menú Y aquí vamos a ingresar en donde dice más información en el centro de cuentas, de ahora ve a datos personales y ahora aquí vamos a seleccionar donde dice propiedad y control de la cuenta Seleccionamos donde dice desactivación o eliminación, elegimos el perfil de Facebook y por último te van a salir estas dos opciones Y aquí vas a poder desactivar tu cuenta de manera temporal y de esta manera se va a eliminar tu nombre, tu contenido y todo lo que compartiste Pero vas a poder seguir utilizando Messenger y si ahora seleccionas eliminar tu cuenta lo vas a hacer de forma definitiva Y de esta manera no podrás recuperar tu contenido ni la información ni mucho menos vas a poder ingresar a Messenger ni tus mensajes